Saludos, bienvenidos a Tap Room, presentado por Ocean Lab Brewing. Mi nombre es Gustavo Franz Occhini de Craft Beer Generation y este es el episodio número 11. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyar el podcast cada episodio que ha salido. Este es el número 11, así que si no has visto alguno de los 10 episodios anteriores, te sugiero que vayas a YouTube, a Facebook, busques Craft Beer Generation y hasta en Spotify, que tenemos audio y video, para que los veas, los revisites, los compartas y comentes también, que nos dejes saber qué te parece. En este episodio número 11 vamos a tener cerveza, como siempre, pero vamos a hablar unas cositas un poquito diferentes. Así que tengo hoy a Humberto Torres y a Janice Nevares, Nevares de Petirre Studios. Saludos, muchachos. Hola, saludos. Gracias por tenernos aquí. ¿Por qué los tengo ellos? Les voy a decir enseguida, pero primero hay que abrir la cerveza, así que el productor, slash bartender, slash padrino, slash BFF. Ahí viene por ahí. Prioridades. Primero cerveza. Muchas gracias. Esta cerveza de Dragonstone, de momento tuvimos locales. Voy a hablar de ella ya mismo. Vayan sirviéndose por ahí. Confianza. Esta cerveza es Adores. Esto es una cerveza que ha sido añejada en barriles de Pinot Noir y con el método Solera Star, como indica este Dragonstone, es un método que se utiliza en España para añejar cerveza en barriles de madera. Estuvo madurándose como por cinco meses y tiene unas notas de vino blanco y acidez suave. Esta cerveza salió como para agosto, no septiembre. La dejé madurando. La cerveza, según indica Dragonstone, se puede mantener fermentando un poquito más porque tiene levadura en la botella. Así que extendí un poco el tiempo de fermentación, de añejamientos en casa, pero eso es parte de experimentar. Así que vamos a ver cómo está esta cerveza. Bienvenido. Salud. Gracias, gracias. Los días estuvimos ahí en... Sí. Excelente, como siempre con Dragonstone. ¿Por qué los tengo ustedes de PTI ReStudio? Ellos son los que trabajaron el rebranding de Craft Beer Generation para el décimo aniversario, pero también ellos tienen un expertise bien particular en diseño, en digital marketing, en relaciones públicas y también tienen sus propios proyectos que me gustaría también que pudieran hablar de eso. Pero empecemos hablando de PTI ReStudio, ¿cómo fue que se formó y qué es lo que ustedes hacen para que la gente pueda conocer? Claro, sí. Pues Jane y yo íbamos trabajando en parte de diseño y branding ya por varios años y hace dos años, ¿dos años? Casi tres ya empezamos a... Abrimos el estudio y tres años empezamos a trabajar en lo que es PTI ReStudio Oficial. Sí. Pero llevamos freelancing desde 2015. So, esto fue como la oficialización. Sí, este, nada, decidimos unir fuerzas. Ya es más fuerte la parte de estrategia y de comunicaciones y yo me dedico más a la parte de diseño, branding. Y, pues, decidimos unir fuerzas para poder coger proyectos más grandes y poder, pues, trabajar cosas más chéveres, pues, como lo que ha sido Craft Beer y la mayoría de los restaurantes que trabajamos también. Nos dedicamos especialmente a branding, que es creación de marca para gente que está empezando un negocio nuevo o para gente que quiere, pues, reinventarse y tratar de sacar una cara nueva al público, como fue el caso también de Craft Beer, que también estábamos súper honrados de que nos haya escogido a nosotros para hacerlo. Y, en verdad, fue un proyecto que nos disfrutamos bastante. Sí, y antes de entrar a lo que se trabajó con Craft Beer, ¿verdad? Yo llevo en la industria como 13 años creando contenido, más o menos, pero dentro de la industria de la publicidad como 10 y en agencias, maybe un poquito menos, pero he visto cómo lo que es rebranding, que es esencialmente rediseñar una marca o crear una marca, en el caso de si no la tienes todavía, cómo ahora, no sé si es por el auge de los medios digitales o simplemente el que la gente le esté dando más importancia a lo que es la cara del negocio, ¿verdad? Porque un branding es lo primero que la gente va a ver. Es lo que tú quieres que la gente se recuerde cuando estén buscando algo parecido a lo que necesitan, a tu producto, a tu servicio. ¿Entienden qué ha sido por el auge de las redes sociales o un combinado de ambos, de las personas simplemente que les importa que esto sea así? Pues yo creo que sí, definitivamente en los últimos años hemos visto como no solamente las personas, pero también los negocios, se han involucrado más en lo que son las redes sociales y pues porque obviamente hay una tendencia global donde todo se mueve hacia eso, todos estamos presentes ahí 100%, así que para las marcas es súper importante tener una voz distintiva y eso es lo que nosotros hacemos. Creamos una marca basada en nuestro approach de research base. Tú lo sabes porque ya trabajaste con nosotros, pero primero siempre hacemos una investigación y nos aseguramos de llegar a la raíz de la historia real de esa persona, de ese negocio, para que lo puedan contar no solamente de una manera visual, pero también de una manera social, porque vivimos en tiempos sociales 100%. Y algo que me gustaría también añadir a eso es que también que la gente sepa que crear una marca no es solamente tener un logo, sino que hay muchas partes que forman eso, al final pues es el sentimiento que el consumidor se lleva de tu marca, lo que es importante, por eso pues hacemos mucho research para poder conectar con esa audiencia específicamente y pues también poder hacer un proyecto más completo. Sí, hablando de lo de research, me gustaría que para las personas que no saben cuál es ese proceso de crear una marca o de hacer un rebranding, sin decidir secret sauce, ¿cuál es ese proceso para que la gente entienda? Porque nosotros lo sabemos, pero a lo mejor las personas no tienen ese conocimiento. Claro, claro, sí. Algo que se va trabajando constantemente, nosotros tenemos como que nuestras guías de nuestro proceso, pero también vamos incluyendo cosas. Nosotros usualmente empezamos con una entrevista que nosotros le llamamos el discovery, nos sentamos con los clientes quizás una hora, una hora y media a hacer preguntas y a hacer preguntas, básicamente pues más o menos lo que estamos haciendo aquí ahora, pero tratar de llegar pues a la raíz, cuál es el problema quizás de esa persona o la que le gustaría resolver y de ahí pues nosotros sacamos una serie de keywords, sacamos lo que es el mercado ideal de esa persona, a quién le vamos a estar hablando antes de tocar un lápiz, antes de tocar una computadora, hacemos todo ese research, tenemos ya una vez terminamos esa parte, vamos a la parte de como que el research como tal, de ya indagar un poco más sobre ese mercado, sobre el mercado también de lo que sería tu competencia o las personas que están trabajando algo similar, para ver qué ellos están haciendo, quizás aprender un poco más sobre la industria, tuvimos suerte en este caso que ya nosotros conocemos cosas de cerveza, cosas de restaurante, entonces fue como que un poco más fácil, pero a veces trabajamos por ejemplo con doctores, que nosotros no conocemos mucho ese mercado, o ahí es un research un poco más profundo, para nosotros poder entender 100% lo que ellos están haciendo y poder seguir. Luego de eso nosotros sacamos un concepto principal, que es el que nos va a guiar por el resto de la marca, por el resto de lo que dure ese branding, y en base a ese concepto pues hacemos como una guía visual de referencias, de referencias de arquitectura, de texturas, de colores, de shapes, de todo lo que necesitemos, y ya después de ahí, una vez eso esté aprobado por el cliente, para que él sepa más o menos la dirección en la que vamos, pues ya después de ahí se pasa a la parte chula, que es como que hacer el logo, hacer los patrones, los icons, diseñar como tal. También en ese proceso, paralelo a eso, mientras se hace la parte de diseño, se hace la parte del copywriting, de crear la biografía del cliente, crear las palabras claves que se van a usar para hablar con ese mercado, el tagline, diferentes cositas que acompañan lo visual, para poder crear de nuevo, como menciono ahorita, el proyecto completo. Eso es lo que nosotros le llamamos como la ruta de vuelo. Y tú dices, la parte de diseño, la parte chula, es porque en verdad pues tenemos un equipo que se dedica a diferentes cosas, o está la persona que se dedica más al research, la persona que se dedica más a la redacción, como tú que también hace redacción, y para la parte favorita de Humberto, que es el diseño. Trabajamos con algunos diseñadores, dependiendo de cómo veamos que va a quedar la marca, pues tenemos gente que quizás ilustra un poco, un poco más ilustrativo, un poco más formal, dependiendo de cómo vaya la marca, pues es las personas que colaboramos. En realidad nosotros somos tres en la oficina, pero tenemos muchos contactos que nos ayudan en las diferentes partes, que nos hace vernos un poco más fuertes también. Para mí es bien importante, cuando pensé y hablamos de que ustedes vinieran acá, pues que no solamente habláramos del branding, sino también de lo que se hizo con Craft Beer, sino que el proceso, que es bien importante, porque mucha gente piensa que, ah, pues yo cojo un logo viejo, y le cambio la letra, y that's it, pero no, es que tiene que tener un pensamiento detrás, una razón de ser, Craft Beer evolucionó los logos, y eran cosas que yo hacía del paso, porque es la realidad, no era algo necesariamente tan pensado, y en esta vez yo dije, pues quiero como que algo pensado, I need help, y entonces pues ahí fue que yo recurrí ustedes, yo he trabajado ahora en mis trabajos personales, mi carrera personal, pero yo no soy el que diseña, yo no soy el que redacta, yo soy el que ayuda a probar, pero no soy el que se sienta a diseñar, y decir este es el concepto, y la estrategia, eso lleva un pensamiento en grande, nosotros cuando hablamos, nos sentamos las primeras veces, hablamos de que este es un diseño que yo quiero que viva, no solamente por dos, tres años, quiero que sea lo más, que viva lo más que se pueda, que sea longevo, que pueda durar, que pase el tiempo, y no se sienta viejo, que sea divertido, que se pueda educar, mientras uno esté educando, también he tratado, también de mi lado, de cambiar un poquito el tono, como escribo las cosas, para que sea un poquito, más amarga, más divertido, es un proceso, lo que se trabajó, hay mucho por ahí, que todavía puedo usar por años, y todavía no tengo que usarlo desde ya, puedo usarlo más tarde, así que esa es la parte de, no sé si quieran hablar un poquito, del proceso con Craft Beer, cómo fue que se trabajó, y cómo llegaron, cómo llegaron a, aquí se ve Taproom, pero abajo está el logo, y de seguro en el Beer Roll, pues vamos a poner un par de cositas, pero, ¿cómo fue que se llevó a eso, ese pensamiento? Pues, después de sentarnos contigo, las primeras veces, ya teníamos como que, la idea del concepto, que queríamos llevar, que era, pues, llevar, la parte técnica de la cerveza, quizás, la parte que es más rebuscada, del palabreo, del vocabulario, llevarlo a ser más accesible, quizás más divertido, para poder, que esa persona, que quizás no sabe mucho de beers, poder hacerle ese acercamiento, y poder, pues, convertirlo. Nosotros, después de, pues, varios sketches, lo que estábamos dándonos cuenta, es que como que necesitábamos un elemento principal, que nos cargara, el resto de las piezas, y, pues, obviamente, bueno, no sé si tan obviamente, pero caímos en el líquido, como tal, en la cerveza, y, pues, decidimos ir en base a eso, a crear piezas. Hicimos muchos sketches con el logo, y, como, como tú tenías el CBG, inicialmente, pues, queríamos ver, quizás nos dio esa curiosidad, de, cómo pudiéramos implementar eso, de una manera nueva, y decidimos hacer, lo que es un monogram, que son, las letras todas juntas, y, pues, con, yéndonos como que con ese flow del líquido, pues, decidimos crear, el CBG en un icon solo, que las tres piezas, pues, forman, lo que serían las letras. Usamos también la parte líquida, para dividir las letras, y ese, como que ese, esos shapes líquidos, son los que nos van a llevar, a, pues, hacer los patrones, los templates de redes que hemos hecho, el logo de Taproom también, salió en base a eso, todo en realidad, pues, a base de ese líquido, que es lo que nos une. También a nivel estratégico, Craft Beer Generation es una comunidad, entonces, para nosotros, era súper importante tener distintas piezas, que hicieran una sola cosa, pues, eso es lo que, lo que ustedes son. Este, so, ese, ese nivel de unión, pero a la vez también, como dice Humberto, lo que nos une, que es la cerveza, y el amor por la cerveza, que todo se represente dentro de una misma identidad, de una misma historia. Yo recuerdo cuando, me lo presentaron, este, que yo estaba como que, ah, me gusta, este, como que bien diferente, bien, eh, bien diferente a, no lo que, no diferente necesariamente a lo que esperaba, porque yo sé lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Ustedes me han mostrado, me mostraron, y también pues con Beer Belly, y todo lo que hacen, sé la calidad del trabajo, sé lo que podía esperar, y cuando lo vi, dije, no lo esperaba, pero, in a good sense, es como que, es más allá de lo que esperaba. lo que podía esperar, eso, como que me encantó el, el, el icono, y como tal, todo lo que hicieron alrededor, que es bien importante, que es toda la historia, alrededor de eso, el propósito, los objetivos, y todo eso, pues realmente, es bien importante a la hora del branding, tengo aquí al productor, que a lo mejor puede elaborar en esas cosas, porque él trabaja branding también, y trabaja muchas cosas, digo, no sé si todavía, pero, ok, entonces, este, pues, bien, bien interesante lo que se trabajó con, con, con craft beer, y lo que se puede seguir haciendo, ¿verdad? este, como dije, es un excelente trabajo con, con una marca que, que podemos seguir elaborando, más allá de diferentes piezas, y en otras cosas, este, así que, en verdad que les agradezco el trabajo que hicieron, gracias a ti por confiar en nosotros, este, yo creo que esto es una relación también, siento que, cada vez que trabajamos con clientes nuevos, se convierte en una relación como, eso mismo, estamos descubriendo cosas, partes tan íntimas del negocio, que usualmente no se hablan con los clientes, o no se hablan, ni con los familiares, ni con los panas, y estás aquí, sentado frente a frente con esta persona, que te está haciendo preguntas, como, ¿dónde te ves en cinco años? Sí, sí, iba a comentar eso, de las preguntas, yo creo que lo comenté algunas veces, wow, estas preguntas están bien profundas, o no me esperaba esto, porque una de las primeras sesiones fue, me inundaron de preguntas, con el propósito de conocerme más, conocer hacia donde yo veía todo eso, etcétera, y realmente fue bien interesante las preguntas, en algunas me quedaba en blanco, yo, pero que voy a contestar, y yo rara la vez me quedo en blanco cuando me hacen preguntas, este, así que pues, en verdad ese proceso, me lo disfruté, porque nunca había estado del otro lado, siempre estaba apoyando, en el lado de trabajar el rebranding, y pues fue bien interesante el proceso, este, recuerdo que ese día, este, el bebé estaba conmigo, y el bebé, este, hizo como que sí, de aprobación, y yo digo, vamos a meterle mano, este, esa, esa reunión siempre, cuando es un rebranding específicamente, siempre, a mí me, a mí me encanta, pero es como que, es bien curioso, porque, como que nosotros estamos bien seguros, de lo que estamos presentando, pero también, tú ya mirando, esta otra cosa, que es totalmente diferente, por 10 años, ahí es donde va también, la parte del research, y la parte de, pues, tener un sólido, que no es nada más, ah, esto se ve bien, tenemos una razón de ser de eso, y tenemos un propósito, que eso va a seguir evolucionando, este, algo que nosotros escribimos, en el Brand Guideline siempre, en la primera página, es que, pues sí, esto es una guía, pero eso es una guía, que va a evolucionar, este, no es algo que esto va a estar así, por el resto de la vida, como que es, es algo que crece, es algo que evoluciona, este, y pues eso es algo también, que es bien importante para nosotros. Este, a mí me encanta este tema, este, todo lo que es, este, Branding y Digital Marketing, eso que puedo estar hablando por horas, pero, eh, quiero hablar del, también de los proyectos personales, porque cada uno de ustedes tiene sus proyectos personales, pero, primero, eh, una mención de Ocean Lab, y es que, eh, todavía está disponible, la Irish Red Ale, la Experimental 19 de Ocean Lab, y la pueden conseguir tanto en lata, como en barrila, así que búsquela en su barra, spot favorito, o vaya a Ocean Lab, y también la puede buscar allí, así que, eh, pruébala, yo la probé, está súper buena, está bien interesante, si nunca has probado una Irish Red Ale, eh, este es el momento perfecto para que lo hagas, búscala a la Experimental 19 en Ocean Lab, eh, ¿quién quiere hablar de sus proyectos primero? ¿Hablamos de ti? ¿Hablamos de ti? Vamos a hablar, vamos a hablar de ti. Eh, mis proyectos, wow, siento que, el productor, ahorita por ahí estaba diciendo que, cuando trabajas en, comunicaciones, es como, hay que hacerle todo un poco, y yo creo que también eso, eso hace tu secret sauce, y hace que tú veas los proyectos de una manera diferente, y tu approach, tu trabajo, de la manera, de las cosas que te rodean, este, pues yo empecé trabajando en relaciones públicas, en 2011, bueno, antes de eso trabajé en eventos, luego trabajé en relaciones públicas, eh, luego de relaciones públicas, vine a Puerto Rico y hice freelance, eh, trabajé un tiempo como manager de, un grupo de música, este, y, y freelance haciendo branding, ahí fue que, que empiezo a trabajar con Humberto, este, y cuando empiezo a trabajar con Humberto como freelancer, empezamos a hacer branding juntos, pero por proyectos, o sea, no trabajamos todos los proyectos juntos, eh, luego me certifiqué, como, me certifiqué, hice la maestría en dirección de arte, y me certifiqué como estilista de moda, so, ahora soy brand strategist en Pitirre, pero también soy la head stylist de J's Lookbook, este, que es parte de Pitirre Studio también, estamos ubicados allí, tenemos a, una assistant stylist que trabaja con nosotros, que es Adriana Moret, que es espectacular, eh, y trabajo con cinco otras stylists freelancers que me asisten en los proyectos. Bueno, trabajamos producción de esa parte, de estilismo de moda, eh, para los que no conocen, pues, estilismo de moda básicamente, eh, se trata de montar un concepto, un mood board, del vestuario para las personas cuando van a un comercial, o cuando van a un concierto de música, o a un video de música, o, o una campaña, este, y nosotros nos encargamos de llevar todo el vestuario, devolverlo, llevarlo a Londres, y entregarlo al cliente. Este, sobre J's Lookbook, lo abrí hace, en 2019, en 2019, abrí la página como tal, que es el portafolio de moda, y ahí comparto los diferentes proyectos de moda, y pueden ver como el resultado final, si me siguen, pues, en los stories van a ver el behind the scenes, y, el nitty gritty de forrar los zapatos, de, de steam la ropa, y preparar todo. Y la, la, la cosa buena de todo, exacto. Fija, me aprobaron todo esto. Exacto. Es que después, tú sabes, esto conlleva un proceso bastante, tú sabes. It takes an army. It takes an army. Tú ves la foto, y tú, wow, qué espectacular, me encanta tu trabajo. Y, y me pasa, mucha gente me dice, quiero trabajar contigo, y yo, perfecto, vente. You can try it. Sí. Yo lo que, que eso pasa en, en muchas de las cosas que, que son, este, en público, cuando trabajas en la campaña de publicidad, y tú siempre estás en eventos, y cosas así. Sí, esa es la, la parte cool, cuando no estás trabajando en el evento, pero cuando estás, en el day to day, es mucho trabajo, y, sí, sí. Y cuidado si tienes tiempo, pero los eventos. Como publicista, nuestro trabajo es que todo se vea glossy. Pero, hay, hay un army de gente detrás de eso, trabajando, en eventos, pues en producción, luces, sonidos, decoración, es, y cuando es runway, que son muchos, muchos cambios, muchos modelos, tiene, o sea, todo tiene que, ir por la misma línea, y ahí, eso se vuelve. Sí. El último show que hicimos, de Jace Lukebook, fue el show de este, Alan Olasco, que le hicimos, le hicimos el styling del show como tal, y, y pues, mucha gente me dice, ay, fui al show, y no te vi. Y yo, yes, estaba en el backstage, corriendo como una loca, de lado a lado. Si te quedas hasta el final, para el happy hour me viste. Si no. No, esa es la parte de, de trabajar los eventos, que mucha gente no conoce, pero toman meses de preparación, incluso un año anterioridad, ¿verdad? El trabajar todas estas cosas. Yo me disfruté, todo lo que son los, lo de trabajar eventos, este, cuando trabajaba, en agencias de publicidad, muchos de, de los eventos de cerveza, que trabajé con varias marcas, de licores, que son eventos, que son bastante frecuentes, este, y hay otros eventos, hay otras marcas, que pues, no hacen casi eventos, pero, uno, uno se disfruta del trabajar eso, pero los eventos siempre son buenos. Sí. Ahora tienes tus propios eventos. Exacto. Sí, estamos trabajando para, para hacer el próximo evento, después tenemos que, que, que hablar nosotros acá. Esa es una extensión de la marca. Sí, sí, sí. No, los eventos son buenos, eh, porque da una oportunidad de, eh, de conocer a esas personas que te siguen, en el caso de Crabbeer, eh, es demasiado importante tener esa, esa interacción en persona, eh, no solamente que se queden en digital, porque realmente así no se construye comunidad, la comunidad se construye, en los lazos que uno hace en estos eventos, especialmente la cerveza, que la cerveza es comunidad, como, como ya tú has comentado, eh, sin, sin eso realmente, pues, se, se cae todo. Uh-huh. Es importante cultivarlo. Eh, Beer Belly, este, eh, sí, ese es mi, como mi side project, este, en verdad empezamos, mi, eh, uno de mis mejores amigos y yo, Manuel, empezamos a cocinar en la pandemia, y, siempre, o sea, nosotros siempre cocinamos juntos, nosotros somos amigos desde hace mucho, 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 mucho. Aclara, cocinar cerveza y cocinar. Ah, sí, por eso empezamos a cocinar, y empezamos a mezclar cerveza dentro de las recetas, eh, y como que poco a poco, pues, íbamos haciéndolo pues para nosotros, para nuestros panas, etcétera, y pues la gente nos decía, como que, ah, tienen que hacer algo con eso, tienen que poner en Instagram, o la gente dice, ah, tienes que abrir un restaurante, y yo, tú no sabes lo que es abrir un restaurante, como que, nada más lo sé porque me lo están diciendo así, como que, no, es fácil decirlo, respeto para todo el mundo que tiene un restaurante, porque, sí, eso está fuerte, eso, nada, abrimos la página de Instagram, yo soy súper picky con mis cosas, y, medio como que el push, para abrir la página, sin el logo ni nada, ahí fue como que, ok, pues tengo que hacer logo, yo te abrí la página, empezamos como que a poner recetas, a poner como pairings, de combinaciones que la gente podía probar en restaurantes, y cosas así, y nada, hemos seguido haciéndose contenido, visitando breweries, visitando restaurantes, y creando contenido alrededor de eso, y hace como un año, empezamos a hacer los eventos, gracias a Joey, de Craft Beer, Puerto Rico, que nos dio como que también ese otro empujón, me dijo, tú tienes que llevar esto a hacer eventos, y, un cacho, nunca he hecho un evento en mi vida, como que, y el primer evento, 75 personas, así que nada, lo hicimos, en verdad, súper bien, y, este, estamos ya como giving up para, la segunda mitad del año, hacer más eventos también, y, nada, nos ha gustado mucho, hemos conocido a muchas personas, así nosotros reconectamos también, con la parte del Beer Berry, y he conocido mucha gente chula, he probado muchas beers, buenísimas, la gente me dice, ah, tienes que ir aquí a probar esto, me escriben, ah, tienes que probar esto otro, y, en verdad, ha sido súper cool, y, en verdad, pues, una de mis pasiones, la comida y la cerveza, esa ahí es la perfecta combinación, para, para que se vea la dormir, bien. No, y, y, y cuando, con lo que tú haces, tú llegaste a algo que, ahí está haciendo, Puerto Rico, que la combinación de la comida, y la cerveza, la forma visual en que lo proyectas, también, es sumamente, visualmente atractivo, este, de verdad que, a mí me encanta lo que has estado haciendo, y, y, siempre lo miré y dije, damn, está bien, en verdad, no sé si, en lo que le voy a dar like, me estoy como que saliendo la comida, y todo esto, porque yo no estoy ahí, así que, es algo bien atractivo, es algo diferente, verdad, habemos muchos que, que creemos sobre cerveza, y, y ponemos las fotos de cerveza, etcétera, pero, lo que estás haciendo, pues, es algo que, por lo menos yo no he visto, porque, o es, o comida, o cerveza, pero no estamos, viendo esos dos juntos, pues no, y de la forma que tú lo haces, pues, tampoco se ve, así que, de verdad que, que felicidades por el proyecto, y también por lo que estás haciendo, de verdad, fun fact, ahora que tú dices, que cuando ves los posts, te estás salivando con la comida, yo soy vegetariana, y tengo, como que, todas mis amigas, literal, todas mis amigas, cada vez que veo un post del Beer Belly, me mandan el post en privado, y me dicen, ¿cómo tú no comes? Tú vives con esta persona, esto se hizo en tu cocina, y yo, siempre se hace el veggie option, en la cocina, el veggie belly, coming soon, oye, eso es buena, sí, no lo puedo ver, sí, pero en verdad, nosotros, por lo menos, siempre lo decimos, que nosotros aprendemos, pues de personas como tú también, porque, nosotros no somos expertos, de cerveza, y tampoco somos chefs, o estamos como que siempre aprendiendo, aprendiendo técnicas nuevas, aprendiendo combinaciones nuevas, y en verdad, ese proceso, me gusta mucho. Y es crear comunidad, lo que estábamos diciendo ahorita, es crear comunidad, y compartir lo que a uno le gusta, porque realmente, ustedes llevaban cocinando juntos, desde que estábamos en college, y nunca lo habían como que, o sea, lo hacíamos, no sé yo, nos reuníamos los domingos, y cocinábamos entre panas, y tenemos una amiga que hace baking, y ella venía, y hacía bizcochitos, y ustedes cocinaban, sus tripletas, y sus cositas, y siempre era como cocinar para el cobrillo, así fue que como que, y tiene su grupo, porque cada vez que hace sus salidas, como que llevan su grupo de esto también, que eso los hace más atractivos, cada vez que yo veo las publicaciones, y yo digo algo este, que es como 50 personas, si, parece un army, parece un army, el último road trip que fuimos, llegamos a Brutalier, ahí como 10 personas, y yo digo, buenas tardes, pero no, nos recibieron súper bien, y nos dieron a probar todas las beers, en verdad, estuvo súper cool, ese fue un mini road tripcito que nos tiramos, fuimos para la estación, a comer barbecue, y después ahí fuimos a Brutalier, y fuimos a Caribbean Brewing, y también a probar cervezas por ahí, son de tremendas paradas en esas, son tres musts, y conectando todo un poco, como que, eso es Pitirre, un corillo brutal, que colabora y se junta, y llevan, qué sé yo, esa energía puertorriqueña, donde sea, definitivo, quiero hablar de lo que ustedes quieren a futuro con Pitirre, pero tengo que hacer una nota importante de Ocean Lab, y es que Ocean Lab te recuerda, que hay unos eventos importantes pasando en Vivo Beach Club, el próximo 31 de marzo, el hijo de Boriquén, en el Vueltón, está presentando su producción discográfica, el 420 con Buscabulla, Los Walters, Epilogio, y Bet Abache, el 20 de abril, y sobredosis de soda, y eso va a ser el sábado 22 de abril, para más información, visita Ocean Lab Brew en las redes sociales, o Vivo Beach Club, Pitirre Estudio, este, vamos para allá, hay que ir, hay que ir, hay que ir, los conciertos de allí son súper buenos, sí, sí, definitivo, hay que ir, lo del hijo de Boriquén, es interesante, sí, y lo del 420 con Buscabulla, o sea, buenísimo, Buscabulla los Walters, así que, hay que ir allí con una Ocean Lab en mano, Pitirre, hacia dónde ustedes van, qué es lo que ustedes están, a futuro, sé que presentaron el portfolio, recientemente, finalmente, eso es como un chiste, siempre con los diseñadores, como que, nunca hacen su portfolio, y siempre está como, in the works, pues, nada, este, nada, pues la idea, ahora mismo, es seguir creciendo, un poco, para poder brindar el mejor servicio, y más rápido, a los clientes, pero, es un plan, lo estamos haciendo, o sea, acabamos de contratar, a nuestra primera, una empleada, que está, pues, ya un poco más, a tiempo más completo con nosotros, pero, nada, el plan es seguir haciendo, trabajos de calidad, y poder seguir, pues, creando marcas nuevas en Puerto Rico, y, pues, que resuene por todo el mundo, porque aquí se hacen muchas cosas de calidad, y, pues, nosotros le, pues, le podemos dar, quizás, esa cara, a esas cosas que se están haciendo aquí, ya sea con cosas de comida, cosas de hospitalidad, que es mayormente lo que nos enfocamos, hoteles, restaurantes, cosas, marcas de cerveza, etcétera, eso, el plan es, pues, crecer lo suficiente, tampoco queremos, o sea, hacer algo que se nos salga un poco de las manos, que nos gustaría, pues, mantenernos un tamaño, relativamente, o sea, relativamente pequeño, nuestro lema es small but mighty, o sea, como el PTR, como que somos small but mighty, en el sentido de que, eh, somos pocos, pero, cumplimos con lo que decimos que vamos a hacer, y, y seguimos metiendo manos, o sea, yo estoy pensando en estos últimos meses, y ha sido una locura, estamos en un programa de aceleración, este, donde estamos trabajando, con expertos de negocio, contabilidad, y, y, finanzas, que, nos están llevando un paso, que no es normal para nosotros, pero ha sido súper bueno, hemos aprendido un montón, y lo podemos implementar con nuestro equipo, también, este, hicimos el portfolio launch, por fin, que ha sido algo que yo he estado pushing, porque estratégicamente, obviamente, cuando uno quiere hacer ciertas movidas, pues necesitas tener ese, ese backup, eh, ese certificado de, mira, aquí está mi trabajo, y esto es lo que podemos hacer, que, que no es solamente, enviarlo en un PDF, que la gente lo pueda ver, cuando se metan en nuestras redes, se metan en el link, este, toda la información disponible, es súper importante, para nosotros, mantener la transparencia, el seguir invirtiendo, en el talento creativo local, este, y seguir mejorando la industria, también, como que creemos que hay mucho potencial, para crecer esta marca, y que los negocios, ya están, como tú dices, eh, tomando énfasis, y están listos, para, para invertir en esto, así que nosotros, seguir, aportando eso, de nuevo, a la comunidad, creativa de Puerto Rico, que tiene tanto potencial, y, tantos ilustradores, redactores, que trabajan con nosotros, que son sumamente talentosos, así que, para nosotros, es súper importante, seguir creciendo, en esa manera, y eventualmente, de seguir expandiendo, en el Caribe, también, o sea, como que a nosotros, dream, y mira, manifestándolo aquí, que podamos abrir una oficina, en la República Dominicana, como que estaría, increíble, este, y seguir apoyando, el talento creativo, no solamente aquí, en Puerto Rico, pero también, en nuestras islas, hermanas del Caribe, yo creo que, que tocaste un tema, muy importante, que es lo de la comunidad creativa, en Puerto Rico, hay una comunidad creativa, bastante grande, muchos, son freelance, verdad, y trabajan, en el day to day, buscando, ese guisito, que no necesariamente, es fijo, y, en Puerto Rico, hay mucha, mucho, mucho talento, y yo creo que, se siguen añadiendo, y se siguen añadiendo, verdad, redactores, ilustradores, artistas gráficos, de verdad, que, que hay mucho talento, hay muchas cosas buenas, yo, por lo menos, yo soy bien fiel, creyente, de que, si tú quieres, abrir un negocio, you gotta do it, the right way, there is a wrong way, and there is a right way, the wrong way, hacerlo al garete, hacerlo bien rápido, tratar de salir al mercado, y lanzar, y pues, puede ir bien, como puede ir mal, claro, en el caso del, the right way, es bien pensado, bien estructurado, en el caso de, de una marca, yo creo que, la marca es tu cara, tienes que pensar, que tú tienes, quieres quedar, la mejor cara, hacia tu cliente, que puedas transmitir valores, cuáles son tus valores, cuál es tu misión, cuáles son tus objetivos, hacia dónde tú quieres ir, qué es lo que tú quieres proponer, que todo eso esté bien claro, de alguna forma, y cuando la gente vea, pues, vi una publicación en redes sociales, pues que no solamente sea, que estoy vendiendo algo, sino que mira, conoce, esta es la marca, esto es lo que nosotros representamos, y que me compraste algo, pero puedes estar tranquilo, de que puedes confiar en nosotros, que te podemos dar un respaldo, posterior a haber comprado nuestros servicios, y eso, pues, de verdad, hay que trabajarse poco a poco, claro, nosotros, empezamos el proceso en agosto, y se lanzó en enero, y, pues, la gente podrá decir, pues, un simple logo, y demás letras, y eso, bien pensado, porque también, ustedes tienen sus propios clientes, que también tienen que, que tener en cuenta, que cuando uno va a trabajar esto, uno tiene que pensar, que si dependo de alguien, tengo que entender, que esa persona puede tener trabajo, y entonces, y es como la cerveza, a veces hay que dejarlo fermentar un ratito, y, como que simmer esa idea, y funcionó, funcionó, sí, yo sabía que la podía dejar un tiempo más, pero, verdad que, que quedó, quedó buena, así que, José y Sandra, saludos, verdad, está muy buena la cerveza, desde acá, desde allá, ustedes pueden estar viendo, que parece un vino blanco, este, huele también, y huele igual, y sabe, pero tiene ese saborcito, a cerveza todavía, y en verdad que está bien rica, este, la última vez que yo creo, no recuerdo cuál no fue la última vez, la primera, pero sí recuerdo, la primera vez que tomé una cerveza añejada, en Pinot Noir, fue de Blue Moon, cuando venían unas cervezas especiales, de Blue Moon, en botellas grandes también, ya hace muchísimo tiempo, que no viene nada, este, pero en verdad que está bien rica, y, y como sé cómo trabajan, José y Sandra, allá en, 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 en Dragon, es que, trabajan poco a poco, verdad, sabiendo que, esto se va a llevar un tiempo, en, en llegar a ese producto, y, y trabajarlo, y saber que en cinco meses, tú no sabes si ese producto va a terminar como tú querías, es, es bien complicado, así que, pues, ellos se toman ese tiempo, y ese, y ese care, en, en el producto, para que al final, pues podamos disfrutarlo, y como, ustedes lo que hacen, ¿verdad? Toma su tiempo, lo que yo hago también toma su tiempo, lo que ellos hacen toma su tiempo, y es para el disfrute de todo el mundo, y eso es el, el, el punto de todo esto. Este, no sé si quieran añadir algo más, antes de cerrar, este, yo, verdad, agradezco mucho que ustedes estén aquí, que hayan aceptado llegar aquí, gracias por trabajar la marca de Craft Beer, gracias a ti, era, yo sé que como todo es un reto, yo estaba bien, bien, decidido, que quería relanzar, hacer un rebranding de la marca, yo, llevaba pensándolo, desde el, desde el año, it's a big mark, desde el año número ocho, yo llevaba pensándolo, y yo dije, no sé si espera, hacer un big thing, para el décimo año, como, aquí, José que sabe, que yo me tomo demasiado tiempo, pensando las cosas, pero, dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y, y, y estuve mi tiempo buscando, eh, con quién, y así que, pues gracias por, por aceptar el reto, claro, sí, nosotros estamos súper contentos con el resultado, y yo creo que, eso mismo, o sea, te va a ser súper único, y cuando la gente vea, tus cosas, aunque no tengan el logo, van a decir eso, y eso, al final, es, es lo que nosotros le llamamos, como, take flight, o sea, coge vuelo, y, y cuando la gente ya te vea volando, pues ya va a saber quién tú eres, así será, este, algo que quieras añadir antes de irnos, eh, no, nada, gracias por la oportunidad, este, nosotros queríamos, desde que hicimos el beer berry, pues queríamos hacer más marcas de cerveza, porque fue como bien divertido, y, pues ya esta fue la, la primera, este, así que nos, nos la gozamos bastante, jajaja, y vendrán más proyectos, me confío en eso, jajaja, sí, sí, vendrán más proyectos, sí, no, yo les agradezco que ustedes estén aquí, verdad, gracias por el tiempo, este, nosotros en, en las publicaciones, vamos a, a poner, eh, las redes sociales de ellos para que lo sigan, y el website, tienen website para que lo sigan, y vean, este, todo lo que ellos hacen, ahí pueden ver más detalles del proyecto de Craft Beer, perfecto, así que lo pueden ver ahí, este, antes de despedirnos, eh, les recuerdo, Ocean Lab está trabajando, eh, dando apoyo a la Fundación Amigos del Yunque, lo cual es una entidad sin fines de lucro, eh, establecida en el 2009, con el propósito de asistir, y apoyar la misión del Servicio Forestal en Puerto Rico, con particular atención, el Bosque Nacional del Yunque, con el fin de complementar, y apoyar los esfuerzos del Servicio Forestal, a través de desarrollo, de iniciativas que promuevan la conservación, la educación, y la recreación responsable, en la región del Yunque. Yo, eh, lo exhorto a que vayan a las páginas de Ocean Lab Brewing, para que entonces vean más información sobre esto, una de las cosas que están trabajando es con la, eh, Temporal, que fue una de las últimas cervezas que lanzaron, pues también es para recaudación a este tipo de iniciativas, así que, nada, les exhorto a que sigan a Ocean Lab Brewing en las redes sociales, para más información. Yo voy cerrando, agradezco a todos que siempre nos están apoyando, en cada uno de los episodios de Taproom, a todos los que nos apoyan en Craft Beer Generation, ¿verdad? La página en Facebook, Twitter e Instagram, a diario y en el grupo, que también si no sabes, tenemos un grupo, ahí pues ponemos algunas de las notas, y cada una de las personas que están en el grupo, pues pueden publicar noticias de interés, o hacer preguntas, y todo tipo de contenido, que lo pueden poner ahí en el Facebook Group, así que vayan a la página de Craft Beer, en Facebook, y ahí van a encontrar también el grupo, los exhorto a que nos sigan, compartan, se suscriban, en YouTube, en Spotify, y en Facebook, para que entonces, siempre estén al tanto de todos los episodios, que estamos lanzando, así que nos vemos en el próximo episodio, gracias a Wilton Vargas, de Guernéticos Internet Studios, que es de la casa de Craft Beer Generation, y de Taproom, gracias a José Izquierdo, que nos asiste acá siempre en producción y edición, y en todo lo que es apoyo moral, y a María Ortiz, que también está apoyándonos en el apoyo moral, ahí desde la computadora, así que gracias a todos por sintonizarnos, y nos vemos en el próximo episodio, el número 12, que va a salir prontito. Gracias por ver el video.